Muy bien, estamos avanzando en la mañana y es el momento de irnos con los deportes, con Facundo Choque, que ya tiene toda la información. Facundo, ¿cómo te va? Qué gusto estar contigo. Buenos días. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Un abrazo grande para todos y para todas a esta hora de la mañana. Salieron los cuartos de final de la UEFA Champions League y digo que todos son partidazos. Partido tras partido, uno mejor que otro. Bueno, comenzamos con este porque realmente es un partido que se viene dando seguido. Es la cuarta vez que se van a enfrentar el Manchester City, el actual campeón del torneo con el Real Madrid. De un lado, Jude Bellingham, el inglés y figura indiscutible de la Casa Blanca. Y del otro lado aparece Erling Haaland y todo el equipo de Pep Guardiola. Cuarta vez que se van a enfrentar en las últimas cinco Champions. En el 2020 ganó el City, pasó, avanzó el equipo inglés. En el 2022 avanzó el Real Madrid, mientras que en el 2023, el año pasado, avanzó el City y después fue campeón del torneo. Otro de los grandes partidos que va a tener justamente la Champions, y en los cuartos de final también, es el duelo que va a disputar el Arsenal contra el Bayern Múnich. El Arsenal, el equipo de Mikel Arteta, es uno de los grandes favoritos en la Premier, por el juego que viene terminando. Y además también por la capitanía de ese señor, de Martin Odegaard. Tremendo lo que viene jugando Odegaard, y tremendo lo que viene jugando el Arsenal. Contra el Bayern Múnich, un equipo que tiene un andar irregular en la Bundesliga, pero siempre tiene la figura de Harry Kane, el inglés, que comanda el ataque de los bávaros. Y atención, porque por el otro lado, aparece otro equipo que también tiene historia de la competencia, pero que en los últimos años no le fue bien. Y este es un bávaro que tiene un poco de morbo, porque es el Barcelona contra el PSG. De un lado, aparece Robert Lewandowski y Joe Cancelo, que tenemos en imagen, y del otro lado aparece Kylian Mbappé y Luis Enrique. Luis Enrique, que es el actual entrenador del PSG, vuelve a Barcelona su ex-equipo. Guarda con este partido, porque el PSG viene jugando muy, muy bien realmente. El Barcelona empezó a encontrar el camino en el cual se le ha dejado en el último tiempo, que era el buen camino futbolístico. Mientras que, el otro partido es el del Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, con el Borussia Dortmund. El Atlético de Madrid que viene a eliminar al Inter de Milán por penales. Y el Borussia Dortmund, que es un equipo que tiene como figura a Jadon Sancho y a Marco Reus. Partidazos de cuartos de final de la UEFA Champions League. ¿Cómo estarían conformadas las posibles semifinales? Así de esta manera. El ganador del Arsenal con el Bayern Munich, se enfrenta al ganador del City con el Real Madrid. De ahí, sale un semifinalista. Mientras que, del otro lado, sale del ganador del Atlético de Madrid contra el Borussia Dortmund. Se enfrenta al vencedor del PSG con el Barcelona de España. De esta manera, los partidos son 9 y 10 de abril, la ida, y la vuelta es el 16 y 17 de abril. Así está definida la llave de los cuartos de final de la Champions League. Realmente hay muchos partidos, pero sin dudas. El que más destaca es el Manchester City contra el Real Madrid. El mismo duro del año pasado es un equipo... ...en un clásico europeo. Pero no solamente se sorteó la Champions, sino también se sorteó la UEFA Europa League. Vamos a conocer los partidos de la Europa League. Tiene como candidato a un equipo que empezó a palicer de a poco y también se metió. Miren estos partidazos que salieron. De un lado, el Milan contra la Roma. Milan, que actualmente es segundo de la Serie A, contra la Roma. El equipo de Daniele Berossi. Partido de italianos, duelo con historia, duelo con tradición. Hizo un partido que, en las últimas dos ediciones de la Serie A, lo ganó el Milan. 2 a 1 en septiembre del año pasado. Y en enero también por 3 a 1. Otro de los grandes partidos es este. El de Liverpool. Un Liverpool que está primero en el EA Premier con 64 puntos contra el Atalanta. El Atalanta es un equipo con historia en Italia, pero que a nivel internacional no tiene grandes actuaciones, salvo una participación en cuartos de final de la Champions en la edición 2020. Pasamos para otro partido porque, sin dudas, los duelos también de la Europa League tienen trascendencia. Y vamos a ver este que es el del Bayern Leverkusen. Un Leverkusen que es el equipo sensación de Europa. Invicto hasta ahora el equipo de Jack Alonso viene haciendo una muy buena campaña, por ejemplo, en la Bundesliga. Lo sorprendente del equipo de Jack Alonso es que viene puntero, invicto, pero sobre todo encuentra un muy buen juego. Precisamente el Bayern Leverkusen va contra el West Ham. El West Ham que es un equipo irregular en la Premier, no tiene tantos grandes nombres, pero se metió entre los 8 mejores del Europa League. Y también otro de los grandes partidos es el del Benfica. El equipo de Angel y María contra también un gran equipo francés, que es el Olympique de Marsella. Como están clasificados en las semifinales, de un lado aparece el ganador del Milan contra el Roma, se enfrentaría potencialmente al ganador del Leverkusen contra el West Ham. Mientras que del otro lado, el ganador del Liverpool contra el Atalanta, enfrentaría al ganador del Benfica contra el Olympique de Marsella. Grandes favoritos, sin lugar a dudas, aparece el Liverpool por historia, por tradición, por plantel. Y además, por lo que viene jugando, y otro equipo que hay que empezar a ponerlo en asterisco, es el Bayern Leverkusen. Fue ya muy bien realmente el Bayern Leverkusen, y es un equipo a tener en consideración el conjunto de Sean Ivers. Pero por otra lado, esta es una noticia que también se dio a conocer ayer, y es un gran avance en cuanto a lo que hubo que implantar en la FIFA, porque en el Consejo de la Asamblea General de la FIFA, se determinó que el Mundial Sub-17 pasa a jugarse de manera anual. Ya no pasa a ser la división de antes, que era cada dos años, trabajando justamente un tiempo, sino que ahora el Mundial Sub-17 se va a jugar todos los años. Aumenta el número de equipos también, pasa de 24 selecciones a 48 selecciones. Es un aumento considerable, es un aumento sustancial, y por ende también hay un aumento en los cupos de cada confederación. Recordemos que la selección plena jugó dos Mundiales Sub-17. Uno, 2005 por ser organizador, y el otro que es el 2007, la época de los Joticas, donde Rimon Manco fue figura del Sub-17. Como le dijimos también, otra novedad es que la sede del Mundial Sub-17 se va a repetir por 5 años de manera consecutiva. Esto a fin de prolongar su estadía, a fin de que la logística permanezca en la sede. De esta manera, Marruecos va a hacer sede hasta el 2029. Pero no solamente va a ser el masculino, sino que hicieron las mismas medidas para el femenino. Y sobre el femenino, Carlos, la selección polona, y debutó también en el sudamericano, cayó 4 a 0 ante la Argentina en el sudamericano Sub-17. Pero esta es una buena noticia, sobre todo, para el crecimiento del futuro formativo, el sub-17 es importante, el último cartón es Alemania, y esperemos que a la vez color, pueda ir bien, y que pueda encontrar el boleto también para alguno de estos Mundiales. Pero continúa la acción, precisamente, en la Liga 1, y como habían dicho respecto al Pucche, que hoy jugaron los chancas, vamos a repasar un poco los resultados, porque hubo resultados de todo tipo en la Liga 1. Comenzamos con el empate 1 a 1 entre Alianza 3 y Godez Ullana, Alianza 3 y Godez Ullana, que tuvo chances, tuvo situaciones, pero igualó con el equipo fuerte, el equipo de la Universidad César Pallejo, con Jorleis Mena, que marcó el gol del empate. El otro partido fue el triunfo de Comerciantes, unidos por 3 a 2, antes por Huancayo, y Ancario y Sebastián González Sela, fueron algunos de los autores de los goles, para las águilas putas revinas, mientras que Matías Pérez García, también marcó el segundo tanto de Sport Huancayo, el loco matador, y finalmente el triunfo de Baluchy, 1 a 0 ante Sport Boys, por la octava fecha del torneo. Matías Zuccar anotó precisamente el gol de Manucci. Es importante esto también, Carlos, porque se siguen jugando los partidos de la octava fecha del campeonato. Más tarde, desde la 1 y 15, Unión Comercio recibe al Deportivo García Lazo, mientras que a las 3 y media juega Los Chancas ante Atlético Grau. Y mañana cierra la jornada número 8, a la actividad local, ante UPC de Cajamarca. Así, culmina la fecha número 8 del campeonato. Un torneo que tiene a Universitario como puntero con 20 unidades, y después aparece Sporting de Estadio. Sporting de Estadio empezó a perder el liderato, y Universitario que de a poco empezó a subir el escalón. Estamos viendo cómo está parcialmente la tabla del campeonato. Universitario, puntero, con 20 unidades, segundo Sporting de Estadio con 19, tercero Cienciano, un Cienciano que venció a Alianza Lima y se empezó a meter en la disputa del campeonato con 16 puntos, cuartos por bancario con 14 quintos comerciales unidos, sexto Margar, un Margar que no comenzó bien con Pablo de Muner, destituido Pablo de Muner, actualmente Marco Valencia. Es el DT, y finalmente séptimo, Alianza Lima con 12 puntos. Así está la tabla del torneo apertura. Lo que sí te comento, Carlos, es que si tu fibra viene solamente con fibra, Movistar te trae lo nuevo y lo mejor de la nueva fibra. Vas a poder ver los partidos de clasificatorias, además también series y películas, añadidos a los vuelos y a los partidos de la U de Manu Chihar Boy, todo esto a través de Disney Plus y Star Plus sin costo adicional. 79.25 es el precio, y lo puedes ubicar en www.movistar.com.pe. Pero si vas a una tienda Movistar y pides la fibra con la TV, te dan un descuento de hasta 600 soles en tablets y laptop. Ya sabes, lo voy a estar con todo. Muchas gracias Facundo por toda la información deportiva. Impresionante va a estar esa Champions, seguro. ¿Qué tal ese partidazo? Estaremos pendientes de ello. Te mando un abrazo, como siempre Facundo. Gracias. Abrazo. Buen fin de semana. Buen fin de semana.